Estamos entregando más de 18 mil materiales, insumos y medicinas a los 24 estados del país para fortalecer los centros de atención primaria. Así como también el programa que hemos creado del FAME que se llama Un Rayito de Luz para las esposas, los trabajadores y mujeres trabajadoras que se encuentran en el estado y se les está entregando un programa de ayuda y de canastillas. Hemos entregado también 25 sillas de ruedas, un conjunto de materiales, equipos, más de 18 mil insumos por instrucción del presidente Nicolás Maduro. Y aprovechamos también para entregar la asignación de estos vehículos equipados con sillas de ruedas, bombonas de oxígeno y un equipamiento mínimo para que el médico y la enfermera se trasladen a cualquier visita domiciliaria de nuestros trabajadores y de su grupo familiar. Y hemos comenzado una primera fase con 10 vehículos en los estados donde hay más trabajadores del Sistema Eléctrico Nacional y seguir avanzando. Así que completemos este importante programa para seguir manteniendo y mejorando y consolidando el sistema de salud de nuestra Fuerza Trabajadora del Sistema Eléctrico Nacional. Con salud, todo se puede. ¡Venceremos!